El pasado 17 de diciembre se aceptó la solicitud del Ministerio Público que Jorge Rafael C.A. Mejía enfrente un juicio por el femicidio de su esposa Luz María López Morales de 25 años. Su cadáver fue encontrado en un tragante en enero de este 2021 en la zona 2 de la ciudad capital. Luz María López Morales laboraba en el Ministerio Público como técnico en investigaciones criminalísticas. Su sede de trabajo era la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia ubicado en la avenida Simeón Cañas, 6ª avenida 10-71 de la zona 2. El reo C.A. Mejía fue capturado el 23 de enero de este año, un día después de haberse localizado el cadáver de su expareja envuelto en plástico en el interior de un tragante en la zona 2 capitalina, a pocas cuadras del lugar de su trabajo. Los resultados de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses indicó que la causa de muerte de la víctima fue asfixia por estrangulamiento. La audiencia del ofrecimiento de prueba para este jueves 23 de diciembre se canceló y se reprogramó para el 4 de enero del 2022. En dicha diligencia se analizará y resolverá que evidencias, testigos y peritos son aceptados para el juicio que enfrentará el acusado, sea Mejía, por el delito de femicidio. ¡Gracias!